Uno de los temas más importantes en el ordenamiento territorial y en el desarrollo sostenible son justamente los temas de gestión del riesgo. Solo las ciudades, solo los municipios que minimizan o eliminan el riesgo de inundación de avenidas torrenciales, el riesgo sísmico, el riesgo de movimientos en masa para su población, es un desarrollo realmente sustentable. Los planes de ordenamiento y los planes de desarrollo de cada municipio deben contemplar de manera absolutamente prioritaria estos temas. Y tenemos los recursos para solucionarlos, para hacer esa gestión, ya sea de trasladar a la población que está en riesgo alto o la de mitigar ese riesgo dependiendo de cuáles sean las condiciones. Y para eso existen los recursos de regalías. Ahora hay un nuevo impuesto que es el impuesto verde que nos va a permitir restaurar ecosistemas en la cuenca alta para evitar los riesgos, por ejemplo, de avenidas torrenciales. Necesitamos trabajar mucho más en entender que el verdadero desarrollo es aquel desarrollo que no tiene reversa, que ya le permite a la gente vivir de manera digna de ahí en adelante sin el riesgo de echarle para atrás de volver a ceros o menos que ceros. Hoy en día estáанtera. Hoy en día estátando. Hoy en día estátando. Hoy en día estátando.